Tengo dos buenas noticias, una que voy a tratar de ser breve y la segunda que soy el último. Así que estamos bien. Agradezco a Jorge, Silvia, Pedro, Graciela, Guillermo por dejarnos presentar el trabajo. Y antes de comenzar también reconocer, ya los escucharon nombrar a todo el equipo de la coordinación, Juan Pablo, Silvina, Lucía, Alfredo, Sandra, Cristian, Danilo y también, más allá de los coordinadores, a Patricia. Patricia, tenemos dos Patricias, a Pancho, a Lucas, Juan Cruz, Mariano, al área administrativa. Digamos, todos son los que, el trabajo de todos hace que podamos desarrollar y poder presentar este documento. A mí me toca presentar el documento de datos e información de las nuevas economías en la Ciudad de Buenos Aires. Es un documento que no está cerrado, eso es lo primero que queremos decir. Es un documento abierto, que la idea es que sigan participando y puedan realizar aportes, incluir ciertas cuestiones, modificar, sacar otras y poder corregirlo para que sea una base de apoyo desde donde nos tenemos que parar para poder realizar las propuestas. Cuando nos juntamos con el equipo de coordinación y los vicepresidentes y Jorge para ver qué era lo que teníamos que presentar, en realidad lo que sí llegamos a un acuerdo es que tendría que ser una especie de tráiler de una película donde ese tráiler los motive, los incentive a ver esa película. Imagínense una muy buena película con un gran director. La idea es que el tráiler después ustedes salgan de ahí a poder ir a verla. Bueno, en este caso es un documento de 150 páginas de las nuevas economías. No es una gran película, pero el objetivo es que después de ver esto puedan salir de acá, salgan corriendo a sus casas, prenden la computadora, se pongan a leer desesperadamente el documento, sobre todo con mucha alegría y después puedan realizar los aportes. Y qué mejor que empezar con un poquito de un shock de realidad que tiene que ver con esto. El capitalismo tal y como lo conocemos está llegando a su fin. Estamos en medio de una transformación de modelo económico cuyo trasfondo es el agotamiento de los recursos y el cambio climático. Nosotros empezamos a trabajar con este plan en marzo y lo empezamos a pensar, quien decía Claudio en un momento, ya el año pasado. Esto es un concepto que surge de un trabajo que salió publicado en los diarios hace unos días. Es un reporte de un grupo de científicos finlandeses, un reporte que toma la ONU para dar contexto a su informe mundial de desarrollo sostenible. Es decir, estamos en paralelo ligados a lo que está pasando hoy en el mundo y es algo que, bueno, concretamente no es solamente la ciudad de Buenos Aires, sino es mundial, pero también sabemos que es algo que hay que hacer, digamos, es algo que hay que trabajar por modificar y cuanto antes mejor. Ese informe se basa, de alguna forma, y lo podemos plantear en estas cuatro imágenes. A ver si funciona. La primera que tiene que ver, que habla sobre la cantidad de personas, 2.500 millones de personas más que van a vivir en el 2050 en ciudades. Hoy son 7.700 millones, para el 2050 hablan de 10.000 millones. Después, la segunda foto profundiza el reporte en la generación de energía. Si la energía barata, en la cual, digamos, se apoya hoy el capitalismo, está llevando a su fin. Hoy, digamos, la energía es mucho más cara y mucho menos eficiente. Por lo que, digamos, si queremos plantear esto, hay que transformar la generación de energía, cómo se produce y cómo se consume esa energía, el transporte, el alimento, la vivienda. La segunda tiene que ver con la responsabilidad de las ciudades. Son los grandes responsables de la generación de residuos. Pero también consumen el 78% de la energía mundial y generan el 60% de los gases de efecto invernadero. Y en relación a eso, el último, calentamiento global, cambio climático y todos los efectos que eso trae. Dice que si queremos mantener las condiciones para la vida humana, el objetivo ya no puede ser un crecimiento abstracto del PBI, del Producto Bruto Interno, del Producto Bruto Geográfico. Tenemos que pensar en otros indicadores, índice de desarrollo humano, coeficiente de Gini, otras características, otros indicadores para poder evaluar el crecimiento de una ciudad. El resultado debe ser una producción y un consumo que brinden oportunidades decentes para una buena vida, al tiempo que reduzca drásticamente la carga sobre los ecosistemas naturales. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros después, digamos, después de escuchar estas optimistas conclusiones, nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre las nuevas economías. Nuevas economías, de las cuales algunas no son tan nuevas, pero sí es nueva la forma de agruparlas, de llamarlas, de presentarlas. Sobre todo porque tienen un eje en común que tiene que ver con la idea de ver, digamos, una forma nueva de ver la economía, que incentiva actividades y procesos no tradicionales que permiten formular políticas públicas dirigidas a nuevas formas de producción y generación de la riqueza en las ciudades. Es decir, busca dar nuevas soluciones a viejos problemas que la economía tradicional no pudo resolver. Pobreza, distribución de la riqueza, desigualdad del ingreso, inequidad en el acceso y uso de los recursos y las infraestructuras, la generación de pleno empleo, la inequidad de género. Esos temas tan importantes son los que trata de resolver estas nuevas economías. Y como decía Fernando, lo decía Silvia también, es que la idea de estas nuevas economías es poder transformar el modelo económico actual y ponerlo al servicio de las personas y del planeta. ¿Cuál fue el recorrido que hicimos en esta primera mitad del año? Ya lo nombraron con todos los relatos de los relatores. Tiene que ver con mesas de trabajo entre vicepresidentes, direcciones ejecutivas, relatores y coordinadores, donde se planteó a principio del año cómo iba a ser ese trabajo que íbamos a desarrollar en las reuniones de dimensión, institucional, económica, social, física, metropolitana, género y el grupo de trabajo de discapacidad. Hubo talleres participativos, interdimensiones, hubo seminarios. El año pasado uno que se desarrolló hacia un nuevo escenario, hacia un escenario económico y productivo de la región metropolitana del 2035. Y este año hicimos un seminario de nuevas economías. El año pasado en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Este año en la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés. Y todo esto es el trabajo de ustedes que está incluido en ese documento de datos e información de las nuevas economías. En los talleres participativos, y ahí me voy a centrar un poquito, presentamos el marco conceptual, desde dónde nos basamos y eso tiene que ver también con mucho de lo que se vino hablando y lo que nombró Jorge. Nos basamos en los cuatro pilares de desarrollo sostenible. Sí, el cuarto pilar que es la cultura, el acceso universal a la cultura y que gracias a ese plan cultural ahora lo están tomando otras ciudades. Nos apoyamos en trabajos realizados por organismos internacionales como ONU, PNUD, Banco Mundial, OIT, la Agenda 2030. Vimos las tendencias mundiales y trabajamos sobre todo en la definición de los temas del plan, en el análisis y definición de los datos e información que cada una de las economías tenía y en desarrollar una matriz foda por cada una de las economías, terminando en la matriz de variables. Todo ese trabajo, todo ese material está en el documento. ¿Cuál es el fin de este documento y de este proceso? Ya lo han nombrado, acá están en vivo los cuadernos de los planes, el cuaderno 1 y 2, el diagnóstico, y el cuaderno 3, la fase propositiva del plan estratégico participativo Buenos Aires 2035, que es el que va a ser usado para el debate a jefe de gobierno. En el 2017 desarrollamos ese plan, en el 2018 el plan estratégico participativo cultural, y la idea es que luego de la segunda mitad del año, con todas las propuestas, podamos tener el cuaderno 5 del plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación social. Es un color que yo elegí, no sabemos cuál va a ser el color de este cuaderno todavía, ya fue criticado en algunos lugares. Se lo voy a dejar al diseñador gráfico, yo soy arquitecto nada más. Y la idea es, justamente y terminando, tomar algunas de las palabras que parecía ser que estábamos de acuerdo, que ayer hablamos entre todos y la verdad que no, pero tomando sobre todo lo que planteó Graciela y para que sepamos dónde nos paramos, somos un consejo consultivo que hace propuestas, tienen que ser innovadoras a mediano y largo plazo, tienen que ser creativas y tenemos que tener un pensamiento estratégico. El plan propone una alteración deliberada para torcer el curso de la realidad. Y nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de plantear propuestas que pueden modificar la realidad. Eso es lo que nosotros invitamos cada vez que nos reunimos. La verdad que ahora hablo desde mí, digamos, de forma personal. Estoy muy contento de cada vez que tengo que ir a una reunión, a trabajar, a la oficina, con el equipo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles, que creo que lo hacemos y en cada una de las reuniones poder darle fuerza y potencia al consejo y que realmente sea un espacio de consulta de las diferentes áreas de gobierno de la ciudad y de otros municipios. Gracias. Gracias.